Bueno, nosotros en la jurisdicción de Guanentá estamos haciendo un trabajo para la conservación de nuestro oso y nuestro puma. Ese trabajo se viene haciendo en cuatro municipios, en el municipio de Charalá, Encino, Coromero y Gámbita. Es un corredor de más de 70 mil hectáreas por donde hemos detectado presencia de nuestro oso y de nuestro puma. Hoy hacemos un llamado a toda la comunidad para que nos ayude a cuidar los elementos que estamos colocando para poder tener el material y mirar cuál es el sendero, cuáles son los movimientos, qué está comiendo, cómo se está alimentando nuestro oso y nuestro puma. Entonces, estamos instalando unas cámaras trampa donde estamos verificando cuál es su movimiento. Entonces, ese es el llamado que le hacemos a toda la comunidad, que por favor no se las vayan a acoger y por favor que ese es un material de la Corporación Autónoma Regional y venimos trabajando de la mano porque todos somos, todos conservamos y nuestra responsabilidad ambiental es un compromiso que nos une.